...el segundo Congreso Nacional de Administración y Cundinidad Pública. Estamos de aquí en piso con la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Villarrica, la Magustre, Río, y los alumnos de todo el Congreso Nacional de Villarrica. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, señorita. Gracias por dar este espacio a quien estamos abogados desde la Universidad Nacional de Villarrica, del Instituto Santo de la Facultad de Ciencias Económicas, al segundo Congreso de Administración y Cundinidad Pública, nuevas políticas aplicadas al desarrollo del país. Nosotros estamos realmente haciendo una extensión muy importante con temas que corresponden un poco a los ámbitos públicos, puesto que nosotros somos una institución pública y no siempre, todo lo bueno que se hace se exponen a los alumnos para poder un poco afianzar este conocimiento teórico que damos en ahora. Este Congreso está organizando la Facultad y va a ser recién 25 y 26 de mayo, en concordarse también a los estudiantes de la UNED, que cumplieron este año en el 30 de mayo, y va a tener disertantes desde los diferentes instituciones de la capital. Bueno, le damos también la bienvenida de la vice-decana, la facultad de Fabiola Borrino, vice-decana de la Facultad de Ciencias Económicas también de la Universidad Nacional de Villarrica, que va a ser la vice-decana de la Universidad Nacional de Villarrica. ...con el tema de la medicina también de la Universidad Nacional de Villarrica, que nos están dando para dar a conocer el importante evento que estamos realizando desde el 30 de mayo. Gloria, estamos hablando de la segunda edición, así como mencionamos Fabiola, ¿tienes participantes, cuántas subitatorias tuvieron en la primera edición? Bueno, en la primera edición, hicimos toda la gestión que tiene la Administración Pública. Tuvimos más de seguidores participantes, con interesantes, de las distintas instituciones, como el Ministerio de Agenda, Contabilidad, Dirección Nacional de Contrataciones. Este año vamos un poco más por el emprendedurismo. Vamos a llevar a expositores del Ministerio de Comercio, con temas muy importantes como las oportunidades que se dan en un país como el nuestro, y sobre las pequeñas y medianas empresas, queremos que nuestros alumnos se anunen a ponerse su nombre en empresas, ¿verdad? Después también desde el baile central, que vamos a tener voto interesante. Y bueno, sobre todo también un poco el impacto que tienen los impuestos en el desarrollo económico del país, también queremos, porque a veces es muy bueno para hacer que pagamos nuestro impuesto, ¿verdad? Que mucha gente desconoce dónde va esto, la plata que nos aporta al pisco, y bueno, esto es lo que vamos a estar presentando a ustedes en este momento. O sea, que esto no está solamente invitado a estudiantes familiares, vendedores, comerciantes, empresarios que deciden participar y que están convojados. Claro, únicamente, como todos los corazones mundiales, estamos en una ciudad universitaria, nos dedicamos a los alumnos de todas las universidades mexicanas en nuestra región, los de la universidad y la que se limita con nosotros, también están visitados los profesionales, todos los interesados que quieran entre ustedes, ¿verdad, un poco más, su conocimiento? Bueno, es, son dos días. Bueno, ya, 25, 26 de mayo, en la ciudad de Yábrica, que podemos aprovechar también porque nuestra ciudad es una ciudad universitaria, y bueno, esperamos a todos los que quieran participar en el mundo del conocimiento, ya que vamos a estar otorrando servicios de trabajo, esto tiene un costo para estudiantes, 350 millones de años para los profesionales 150 y se estará otorgando los certificados de trabajo correspondiente, eso también siempre pregunta la gente, ¿cuál es lo que va a lo que va a lo que va a lo que va a ir? Entonces, me esperamos a todos. ¿Y entre los propósitos y en mis casos? Tenemos a la doctora de interés de mujer, el inicio de abogado Carlos Páez, que es también el miembro de directora del UFP, que es el economista Diego Duarte, también especialista en derechos de justicia de impuestos, que es el abogado Cristian O'Hara. Así que bueno, alguno de los temas, o alguno de los referentes también entonces en el segundo congreso nacional de administración y potabilidad pública, así que iniciamos éxito, donde puede vivir. Las instituciones están abiertas en la Facultad de Economía y también tenemos contactos con los docentes y en nuestra página, ahora de la Facultad de Economía. Un saludo también a toda la comunidad de Villarrica, a todo el departamento de Higualdad, un departamento muy genio, muy pro, pero también muy solidario, sobre todo, así que éxitos en esta actividad. Vamos a estar por ahí, ya pueden consultar también, pasándonos por los cartinchitos, así que éxitos y gracias por acompañarnos aquí con esta invitación. Gracias a todos con la comunidad de Higualdad y también a la Facultad de Higualdad, debemos agradecernos inmensamente, entonces de esa manera, alisticallyuryabbio de Santo de toda nuestra casa, de la Facultad de Ciencias Económicas y la Universidad Nacional de Isla República y también a la Cescabricional del Dino, vicedecana de la Facultad, compartiendo esta invitación con nosotros. Segundo Congreso Nacional de Administración y Contabilidad Pública en Isla República. Nosotros ya compartimos ahora una obra de las iconos y PCB. Gracias.